Los últimos minutos de Simplemente Corrientes son para escuchar la reflexión del padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista. Hay muchos dichos populares, ¿no? Y la mayoría nos enseñan cosas muy lindas. Hay un dicho que a mí me llama la atención que es, vos te reís, pero es cierto. ¿Vieron cuando decimos eso? Vos te reís, pero es cierto. Bueno, te cuento una historia. Dice que había un hombre que tenía dos mujeres. Una novia que era muy joven y la otra muy mayor. Y este hombre tenía en parte cabellos negros y en parte canas. Claro, cuando se encontraba con la mujer joven, la mujer joven le arrancaba las canas para que el hombre parezca más joven. Y cuando se encontraba con la mujer muy mayor, le arrancaba los cabellos negros para que él parezca un poco mayor. Y así fueron pasando el tiempo y cada vez que se encontraba con una y otra le arrancaban los pelos hasta que un día quedó calvo, quedó sin cabellos. ¿Y qué sucedió con eso entonces? Ni una ni otra quedaron con él porque ambas llegaron y le dijeron un día, no, no me gusta, sin cabello me gustaba. Una le decía me gustaba con cabello negro, otra le decía me gustaba con tus canas. No tenés, se me fue el gusto de quererte. Este hombre quedó solo, quedó solo sin el pan y sin la torta. Esto tiene que ver con las elecciones que hacemos. Cuando vos dejas que el otro elija por vos y que dejas que todo el mundo elija y no elegís el camino verdadero, siempre vas a terminar haciendo lo que los demás te piden y vos vas a quedar inseguro, vas a quedar frustrado. Cuidado que de tantas veces que elijan por vos y vos no te animes a elegir, te pase esto, que quedes solo. Y vaya un momento en la vida en que digas todos tienen su familia, están casados, tienen sus hijos, todos formaron pareja, todos tienen su trabajo y yo que me dejé llevar por lo que decían, me quedé sin el pan y sin la torta. Entonces es para pensarle esta historia, que no te pase lo de este hombre, que por darle el gusto a estas dos mujeres quedó sin las dos. Dios quiera entonces que lo piense para esta semana acerca de lo que significa elegir. Vos papá, vos mamá, déjalo elegir a tu hijo, a tu hija, ¿no es cierto? Déjalo elegir. A veces necesitamos golpearnos en la vida para aprender. Los hijos no están para ser programados sino para que crezcan con los consejos, los padres, pero ustedes hijos, chicos, también cuando elijan, sepan elegir no por los caprichos, no por lo que te digan, sino por lo que Dios tiene en tu corazón. Entonces termino este mensaje cortito y te invito a que recemos junto a vos esta oración, junto a todos los que están allí, en la mesa, compartiendo la mesa, el postre. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ojalá que Dios obre su voluntad en tu vida. No te olvides, cada vez que emprendas algo, decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.